Hola Camilo, ¿cómo estás? Te cuento que tengo muy buenas ideas para emprender en el mundo digital. Estoy consciente que no es suficiente para ser exitoso. Quisiera que por favor me cuentes más a fondo sobre los aspectos legales del emprendimiento digital. Estás en lo cierto. Precisamente para llegar a feliz término, conocer los aspectos legales del emprendimiento no solo sirve para cumplir la norma y evitar daños, sino también para que se te abran las posibilidades de negocio. Eso suena muy interesante. Lo es. Por ejemplo, ¿tú sabías que recolectando y empleando adecuadamente los datos personales de tus usuarios puedes generar modelos mucho más eficientes y precisos? Algo tenía en mente, pero pues muy general. Aquí vamos a aprender cómo recolectar los datos personales de los usuarios de manera válida y cómo aumentar las posibilidades comerciales basadas en dichos datos. E igualmente vamos a ver cómo es posible proteger de manera rigurosa los derechos fundamentales de dicho sujeto. Me parece vital proteger los derechos de los usuarios. ¿En qué otros escenarios se puede realizar esta posibilidad? En la publicidad. Todos los usuarios del emprendimiento digital tienen derecho a una publicidad transparente, fidedigna y válida. Y en esa medida, si entregamos contenidos sumamente respetuosos de la normatividad, podremos aumentar las ventas. Definitivamente en la relación con el usuario hay que manejarla muy bien. Eso es lo primero que debes entender. En la relación entre la empresa y el usuario existe una interdependencia que si se realiza adecuadamente desde el inicio, permite logros colectivos. Ganará la empresa porque aumenta sus ventas, pero a la vez ganará el usuario porque se sentirá más protegido. En este bootcamp TIC legal sobre aspectos legales del emprendimiento digital, vamos a aprender cómo no imponer reglas de juego abusivas para el usuario, a la vez cómo viabilizar mediante la autorregulación las diversas modalidades innovadoras del emprendimiento digital y finalmente generaremos una cultura de respeto por la norma y de aseguramiento por los derechos del usuario. La relación con tu usuario debes protegerla desde el primer momento si quieres salir adelante con tu proyecto. Si quieres conocer más a fondo sobre este tema, visita el Hangout Elementos Legales para el Emprendimiento Digital en la página de apps.co.